Es muy bueno, muy gratificante y creo que es de mucha ayuda para nosotros los normalistas, para nuestra formación, para nuestras estrategias para con los alumnos. Pues realmente es una muy buena estrategia, ya que no solamente nos brindan conocimientos y estrategias, sino también la convivencia con demás escuelas normales, porque el estar aquí nos hizo unirnos a todos y ser unos embajadores, que no nada más seamos nosotros los lectores, sino que fomentemos la lectura y nosotros la llevemos a cabo y la fomentemos con nuestros alumnos. Yo pienso aplicarlo mediante las estrategias que poco a poco nos fueron brindando los ponentes y las actividades que se realizaban. Por ejemplo, un ejemplo es la ponente de Carola Diez, quien en su ponencia utilizó lo que es un proyector en el cual pasaba las imágenes y ella iba contando el libro. Entonces yo siento que esas estrategias son muy buenas, llevarlas a cabo en el salón de clases, así como también leerles un poco a los alumnos, 15 minutos diarios, no sé, tomar un día en la semana y ese día ocuparlo para la lectura, para que hagan la lectura en voz alta, para la realización de textos y pues creo que es lo que yo haría. Creo que primeramente empezaría por mí, si mi gusto sigue creciendo, por ende yo voy a poder seguir impartiéndolo o fomentándolo. Entonces creo que empezaría por mí y poniéndome a leer más libros para que yo con ellos pueda ir con mis alumnos, es más, no solo con mis alumnos, en otros contextos, ya sea en mi casa, en la calle, en la escuela, ir brindando y fomentando este tipo de, pues, bueno, lo que nos brindó el taller, que fue la lectura y la escritura también. Gracias.